¿Qué pasa? Tengo mucha información. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con lo Martín Fierro y esta situación que Lanata gana siempre? Bueno, lo que pasa es que es un gran periodista. Ya te va a tocar a vos, vos tenés poca experiencia, si bien la estás rompiendo, ya te vamos a dar el premio Martín Fierro al mejor movilero hincha pelotas de la televisión argentina. ¡Sobó! Pero cuénteme una cosa. ¿Cómo le dieron en esa chicana al señor Lanata? Longobardi aprovechó tu burla, Viale también. Son malos. Son malos. Pues son así los periodistas, son vedettes, ¿viste? Son las vedettes del siglo XXI, ¿ves así? Son vedettes. Y vos pusiste. El gol atrás, total. Longobardi disfrutó tu chicana. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Me querés hacer? ¿La nata? No, no. Pero vos creés que Lanata cuando vea el videíto, porque el videíto va a salir a la luz, ¿qué va a decir? Se va a cagar de risa, boludo. Y sí, es así. Ahí está. No, 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 es tremendo. Es impresionante. Yo no le aplaudo. Qué tipo tremendo. No, yo no le aplaudo. Él está operando, está operando para pegarle a Lanata. No te va a dar la nota la próxima. Chicos, la nata tiene 23 estatuillas contra 7 de Longobardi. 23. Perdón, ¿Longobardi no tiene el oro? Bueno, ¿y la nata no tiene el oro? ¿Puedo decir algo? Sí, la nata también tiene el oro. Él mismo dijo. ¿Qué pasa, Diego? ¿Puedo decir algo? Sí. Este segmento, acá Longobardi se cuelga de la nata. O sea, siempre que se disparó la pelea, Longobardi habló de la nata y nunca la nata habló por primera vez de Longobardi. La nata siempre le respondió a Longobardi. Esperá, cierro con esto. Hoy basta con ver el video y entender, hacer dos días de periodismo, que eso estaba armado. Porque en un momento Tarico saca el discurso de la mochila, lee el discurso, aquel discurso de la grieta de Lanata. Sí. Longobardi se está colgando de Lanata y Longobardi termina siendo esclavo de sus propias palabras porque él mismo, en tono irónico, pero con un fondo de verdad, dijo que Lanata era el rockstar del periodismo. Y saben qué, es cierto, no hay otro igual a Lanata porque es un personaje que está, le atrevo a decir, dentro de los periodistas, el personaje periodista en cuanto a personaje está por encima de todos. Y Diego, dejame sumar que Longobardi se dijo a sí mismo, yo soy un commodity. No, soy como uno más mientras él es un rockstar. Igual que no te bajé el precio, en la radio es Susana, o bueno, es un divo, no sé si es un divo, pero es un divo, lo cobardo. Igual no me gustó la palabra entongue que usaron acá. ¡Correcto! Pero me pareció una palabra espantosa porque esto se lleva adelante a través de votación. Acá no hay ninguna entongue. Corita, yo no lo dije. Bueno, pero acá hay esquivanos, hay votación. Yo lo que... Lo acabas de decir. Yo no lo dije desde mis palabras. No, no, no. No, yo no lo dije desde mis palabras, desde mis pensamientos. Yo lo que genero es una situación que pasó en una mesa caliente. Ahora se viene a hacer el buenito. No, mentira. Ahora viene a hacer el buenito. Porque la sacatura... Ahora le pasa mertiolate, ¿viste? No, no, tampoco. Bueno, a ver, un segundito. Sí, Matías, vamos. ¿Te parece que vamos...? Sí. ¿Querés aclarar alguna cosa? No, que Bobby Echecopar va a decir lo mismo. Perfecto, vamos a ver la nota con Bobby Echecopar. Vamos, dale. ¿Qué pasó esta vez con Longobardi y la nata? ¿Sabés? En tu radio recién lo estuvieron burlando a la nata, lo estuvieron chicaneando. No escuché la radio. Recién llegó. ¿Por qué existe esta grieta de periodistas que de golpe cuando hay un silencio empieza la chicana? Viale con Feynman, ahora Longobardi con la nata. ¿Por qué? Es como que de golpe necesitan del otro. Yo quiero mucho a la nata. Dios quiera que se mejore pronto porque le hace falta. Para mí está allá arriba la nata. Marcelo es un compañerazo, es una gran persona y periodista. No tengo nada. No te puedo opinar porque no sé qué se dijeron. La nata arriba y Longobardi, ¿y dónde? Al lado. Marcelo es un excelente periodista. Ahora, la nata arriba. Yo lo admiro mucho a Jorge. ¿Esa inmadurez de la sociedad se mezcla con los periodistas que también son inmaduros a veces y hacen estas chicanas que generan más grieta? Por supuesto. Eso es inseguridad. Porque vos necesitás un enemigo enfrente para sentirte útil. Es así. Entonces, el que no sabe gobernar necesita tener un enemigo para echarle la culpa. Y el que no sabe hacer medios necesita del otro para que la gente diga pero vos sos mejor. Qué bueno eso que dijiste, la inmadurez que se trasluce también en los periodistas que a veces equivocan los mensajes y genera esta situación. Gana de generar quilombo al pedido. Dijo recién Longobardi cuando dice, yo le pedí un café a la nata, pero no vino al café que yo le pedí. Pero no sé, porque bueno, que se lo tome yo.